La jornada de vacunación que ha realizado el Ministerio de Educación ha sido todo un éxito y llegó hasta la escuela Augusto César Sandino, en donde 186 niños se les aplicó la vacuna que les corresponde de acuerdo a su edad, a la vez que se les desparasitó. La jornada de vacunación empezó el pasado 30 de marzo y se espera atender a todos los niños y niñas de nuestro municipio, del casco urbano y rural, con el apoyo de los padres de familia a como se dejó entrever en esta escuela.